¡Suscríbete al canal! Aunque te acabo de quitar el puto mod, pero muchas gracias loco A ver ¿Qué han puesto? ¿Qué han puesto? Vamos a actualizar esto ¿Qué han puesto por aquí? Carrera retro, venta pica Sigue igual, ¿no? Ah, pero ya han puesto la categoría, muchas gracias al que haya sido Supongo que Tyres o tú Pero Tyres, yo no Muchas gracias Tyres, loco Ahí está, ahí, eso es el buen mod Me estoy arrepintiendo un poco, pero Espérate, a ver A ver que no me tira Cuando llegue a Metal Sonic Voy a revivir un trauma Hostia, pero empieza de golpe Espera, que reinicio Avísame, eh Se me había olvidado Ah, ¿tú estás listo? Yo estoy en la pantalla de Sega ¿En la de Sonic? 3, 2, 1 Espera Espera Voy a reiniciar Voy a reiniciar el timer Vale Le damos a reiniciar el Retro a la vez Y ya está Ah, pero yo tengo que iniciar el timer O sea, voy a perder Iniciar timer y le damos Vale Como tú me digas Inicio el timer F1 Reiniciar 3, 2, 1 Ya Bueno, estoy unido para jugar a esto Aunque es más facilito que el contra Hombre Es bastante más arcade que ahora Esto es mi puta infancia De hecho ese Buah, me voy a dejar los anillos Esto es cosa de pasárselo rápido Es que sabía donde había unos anillos ocultos No sabía al principio Fuck Pues ya he perdido todo mi insecto Que malo que soy Me he jugado a esto desde que era pequeño ¿En serio he muerto ahí? Tú, me acabo de joder el pulgar muy fuerte Me lo he doblado Me ha hecho dos pinchazos seguidos Tío, me he muerto WTF Yo estoy desde el principio otra vez Ah, me he doblado el pulgar Y me lo he jodido Que flipas En plan casi esguince Cabrón Vale, ahí tengo checkpoint Este es mucho más divertido para hacer una puta carrera Porque el contra me cago en su puta madre Además juego de mi puta infancia No te pillé los bonus, eh No, no pillé los bonus En plan... En plan... No, en plan... No, los bonus no Los... Los anillos del fina Y va a... Ah, iba a pillar el anillo, eh Justo Porque me lo has dicho He fallado y porque me lo has dicho Si no lo has pillado Pero el anillo es el bonus, eh Es el... ¿No? La misión bonus La misión bonus, eh ¿No lo has pillado? No, ¿Para qué, no? Si vamos rápido Bueno, también ¿En qué pantalla estás tú? La dos Me he sacado... Joder Me he sacado ventaja, supongo Buah, chaval Que puta locura Como te pinches una BF Que flipa Esto es más divertido que el puto contra el mierda A ver, es que hacía falta un cambio, la verdad Si, si, si Después de dos putas horas Vamos Y... Y si otro día me pillas Sin lo dicho Sin el StarCraft Ya... Ya GL Gente de YouTube como... Esta será la segunda carrera Y será totalmente nuevo para los otros Yo vengo de... Cinco putas horas de StarCraft Más dos horas y pico de contra Estoy en la mierda, gente Por eso estoy un poco más... Sin hablar demasiado Y aquí el Rafa está todo fresco Se acaba de despertar de la siesta Y... Y está practicando siete horas al... Al Sonic Así que, ya sabéis Todos digo en el proyecto de mierda Cabrón El proyecto Sonic, ¿no? No, en YouTube no está Pero lo subirá después Si, lo... Lo tengo que editar primero Bueno... Eran dos... Dos fases... Y... El boss... No... ¿En el acto tres era? El boss siempre... Ah... Si... Fuck... No... Eso es una toleada, tío No me acordaba de eso Bueno, no me acordaba de nada El puto juego Me he ido por la zona difícil Por la de la cajada Me he ido por la zona difícil Creo que es la zona fácil Buah... Voy a tardar la vida ¿Cómo... ¿Cómo se rodaba en el suelo? ¿Cómo se cargaba el...? Ah... Vea abajo, creo No, no me acuerdo No lo he probado todavía What? Me he muerto... No se puede Tienes que estar en carrera Creo En el uno Ah... Creo... He perdido todas las vidas No me sale, tío No puede ser Voy a ver si me sale Hay una pared ahí Si, mira Tienes que... Con el mismo botón de salto Ah... Bueno, que coño No te lo digo Que te follen No, cabrón Que eso es... Lo básico Si, pero que he perdido todas las vidas Que estoy en la... Misión 1 Pero como se hace el... Ah... En carrera... Al botón de salto hacia abajo Pero en carrera, importante A ver, me ha sacado 3 misiones ahora He cogido el anillo Mierda He cogido el anillo Voy a hacer que me... Que me maten rápido He cogido el puto anillo Por la costumbre, tío Hostia, este se pierde mucho tiempo Voy a meter el turbo Para que me eliminen rápido Ahí está, ya está No me ha sacado al robot Pero... No me ha sacado el robot ¿Pues me ha sacado pantalla y media? Venga los bichos, los bichos, los conejos, los conejos Vale, me sacas una pantalla entera No puede ser que haya muerto antes tío, con lo bien que iba, iba ganando No me sale tío, lo de... ¿sabes? Lo de la caída Puede ser complicado Me suena el ruido, pero no me hace el movimiento ¿sabes? Qué raro tío, ¿por qué? Gain over No, tengo que empezar tío ¿Has perdido? Bien, joder, ahora voy ganando El principio he palmado muy rápido Fuck Oh, qué recuerdos tú, qué recuerdos Qué recuerdos La música es lo mejor de este juego Qué malo que soy Qué malo que soy Madre mía Pero si esto... Yo lo hacía de pequeño, tío De perfect He pillado el bonus, tío Qué malo que soy, por... What? No tengo rings Contené uno, te vale Tengo cero Lo que tenía es llevar 20 años sin jugar esto, tío No me jodas que voy sin anillos ahora Yo me he metido en el bonus sin querer Yo lo pasé con turbo En plan, para que me eliminaran rápido O sea, pásalo con turbo Que yo lo hice ¿Con turbo cómo? Con el espacio En el teclado Tarde, da igual Algún anillo tengo Tío, no me sale lo de él Lo de la carrera Me cago en mi estampa Me cago en mi estampa Helea, ve Es que nunca supe de pequeño Igual iba con 20 vidas Y me quitaba las 20 Oh, Marvel Soul Esto es mi puta infancia, tío Lo único que... También tengo trauma Por la lava y tal Sabes a lo que me refiero Que la lava es una mierda He muerto 87 veces ahí antes Sí, no Digo cuando te está persiguiendo la lava Y tienes que hacerlo rápido Ah, sí, sí Es trauma, tío Casi... Casi la leo Y las apisonadoras Tengo trauma de la Marvel Soul De mierda, tú Las putas apisonadoras Te aplastaban Y los pinchos que salen del suelo Sin avisar Hostia Qué puta mierda Qué infancia más jodida Jugando estas cosas Es como te haces inteligente, tío Hostia Se nota un montón mi trauma, eh No puedo pasar Hostia, vale Joder ¿Ves? Es que... Puta... Puta pantalla Como la odio A ver si llega la del casino Que será la Family Ferry Entre comillas Me queda una vida Y voy sin anillos SGL Bullshit Total Bueno, desde el principio El trumilla que tiene Vendetta ¿El qué? ¿El qué? Hostia Tengo todo esto mal configurado No me jodas No tengo el chat Voy a ponerlo Voy a perder un poco de tiempo Pero... Ah, ahí está El trumilla que tiene Vendetta Hostia, ya ves Pica hablando de un Fortnite Player Jugando estas cosas Es como te haces inteligente Pica hablando de un Fortnite Player Exactamente Yo jugaba esto de pequeño Y luego saca 10 sin estudiar Hasta que deje de la clase Ah, vaya Ah, tú Estoy en la primera misión No sé cómo lo vas Estoy en Marverson Pues ahí te maten Bueno, polla Creo que prefiero el contra O sea, y ahora en serio Prefiero el contra Que va En estos juegos se veían A los verdaderos proplayers Ya no eso Sino que Desde pequeño Te educaban a que Mira, me he metido en la misión esta Te educaban a que no había piedad Para nadie Y a que no se podía grabar la partida Y... O te lo pasabas O te jodías Y pues... Yo que sé Aguizarse en general Esto es el contorno Vale Voy a los puzzles, chaval De mover De empujar Las piezas Se me olvidaba ya Fuck Voy cancelando la puta carrera No, no paso de aquí Tendría muy bien coger esa vida Vale ¿Tú estás en Marvel's Zone al principio? ¿O en la segunda ya? Me he pasado la primera ahora mismo Joder ¿Cuántas piedras? Todas Tres Su puta madre Pues nada Ya he perdido Nada, estoy muy cansado, gente No puedo hacer yo carreras hoy Pero ni de coña Esta vamos a ponerla de práctica ¿Ves? Esta... No, esta no cuenta Esta no cuenta No, en serio No puede ser Nada, nada He perdido dos vidas en el mismo sitio Me conviene más reiniciar Bueno Bueno, esta noiece También llegue laklonda Hola, ¿sí? Estáis Claro No, esta no Yaquí Quiero Que Quiero Quiero Voy a la lava corriendo. Fuck. No. Estoy muy cansado yo para esto. Y me acabo de armarillar en el puto agua. Vale, pues ahora soy Vendetta Big con lamparón en toda la puta camiseta. No. Fuck. ¿Han muerto todos? No, me queda dos. Gente, 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 vamos a animarle para que ese puto muera. Joder, me queda una. Vamos a animarle, que se muera, que se muera. Que si no se muere, quedo yo horriblemente mal. Te he traumado, tío. Es complicado, tío. El puto marverso, un pueblo hondo. ¿A que sí? Yo tengo trauma de marverso, un tío de pequeña. Muérete, eh, eh. Vale. Muérete, dicen por aquí. Ahí estamos, ahí estamos. Gracias, chat. Gracias. He muerto, he muerto. ¿Del todo? Puta madre. Garre que eres un calvo. Garre que eres un calvo. Eres un calvo. A ver... Garre que eres un calvo, me encanta eso. Calvo. Oh, me salta el checkpoint. Estoy jodido. Ahora me va a matar en flujo. Fuck. Hostia, espera. Esto lo voy a hacer. Lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Me encanta la banda sonora de... de Green... ¿De Green Hill? Está muy guapa. Es que es brutal. Tengo que hacer esto bien, da igual que pierda mucho tiempo. Nooo. Va, que le follan, da igual. Quería coger esa puta vida ahí, pero me va a costar... Mil putos años. Voy a coger la vida. Mierda. Oh, yeah, fuck. Oh, shit. Mierda. Lo de calvo lo tengo pegado de Reinos Enfrentados 2 de Mesur. No llega. Puta estafa, tío. Me da con baza. Hostia, el checkpoint. A la mierda, el checkpoint. Si me mata el boss, estoy jodido. Tío. Piripepe. Vendetta no te enojes por Sonic o Kate. ¿Dónde están? No, si no me enojo. Como pierdes en ellos igual sí que me enojo. Ahí está. Venga, amaro el Zoom Si lo he hecho tan lento que casi me has pillado Pero tengo cuatro vidas ¡Suscríbete al canal! Me debería de abrir la otra birra, pero bueno. He perdido los dos ojos. Barber show, cabrón. Bueno, no te saco mucha ventaja. Mierda. El peor insulto de España. Ah, buena pregunta. Facha. No. Hay algunos que lo llevan como una bandera esa. En plan. Que le gusta eso. A mí lo peor que me digan es facha, ¿verdad? No, me refiero a que hay gente a la que está tan al consultor de la que lo lleva como una medalla. Ya. Si esta misión no te da troma de pequeño, estoy pasando por cada mierda. De esto que te aplasta y tienes tiempo y el fuego. ¿Vas por la primera? Sí. Te he adelantado. No, voy por la segunda. Ahora. Acabo de terminar la primera. ¿Me has adelantado? No, no, voy por la primera. Ah, vale. No, pues acabo de pasar la primera. Pero la segunda es la que me da, Kage. Que es donde te perseguía la lava. Oh, no, esta parte. Y las duchas de lava. Qué bien entraría una duchita de lava, ¿eh? No jodas. ¡Mierda! Ah, vale, que tenía el escudo. Uff, no recordaba esto. Oh, no, no. Esto no, esto no, tío. Esto no. Esto es. Ah, esto me refería a antes. Y encima con los... Eso, eso, eso. Ahí es donde yo prima aguante. Bueno, más adelante. Tú, yo tenía tres o cuatro años cuando... Cuando hacía esto. En plan, eso no es paquete, hostia. Eso te deja trauma. No tengo anillos, no tengo anillos, no tengo anillos, no tengo anillos, no tengo anillos. He fallado por un micropixel. Empiezo desde el principio a la 2. Ya me va bacalando. Joder. Joder. También, cabrón, es que tú estás jugando con... Mando. Me como la ducha entera de lava. Casi. Eh, ¿mi anillo? Mantenga el anillo, tú. Vale. Mismo problema. Todo el putas trambas. Está hecho puesto para... What? Subes o como? Vale. ¿Te ha pasado el segundo ya? ¿Qué va? Hostia. Hostia. Estoy cerca ya. Pfff. He perdido el escudo. Si tú estás cerca, yo debo estar lejos porque perdí la vida. ¿Qué tal de la más larga, tío? Es que es la derecha. No me... Me... Ah, jod... What? Puta madre. No me toques la polla. ¿Te has pasado? ¿Qué tal de la más larga? No, todavía no. Porque así muero. Pues muere, muere. Tú muérete. Tú en confianza, eh. Ah. Y te voy a hablar que... He visto que te molesta. Tú, tú, muérete. Sí, sí, sí. ¿Te has pasado ya? ¿Te has pasado ya? ¿Te has pasado ya? Hostia, no. Lava, no. Duchas de lava, no. Vamos, coño. Ahora sí te la pasan, supongo. Fuck. Puta madre. ¿Cuánto le queda a esto, tío? Es muy larga. Sí, sí. Es muy larga. ¿Cuánto mierda le queda a esto, en serio? Todavía te queda. No me jodas. No me ha quedado todavía. No me ha quedado una mierda, cabrón. Me la he pasado ya. Vale. En esta estamos más o menos igual hasta el momento. Te saco una vida, eso sí. Ya podían ser solo dos actos, ¿no? Tres. Dame mi anillo. Que te mueres. No, no. Estoy a punto. Fuck. A la mierda, mis putos anillos. Estoy volviendo para atrás solo para coger anillos, eh. Cagao. Yo me he tirado media hora ahora con cero. Venga, la tercera bola vencida. Metal Sonic sí que es una movida. Es que no sé cuál es su punto, Devil. Nunca lo supe de pequeño. Yo no me acuerdo. Ni yo. O sea, me lo vi en... Estoy muerto, ¿no? Me lo vi en... En los speedrun, pero... Sí, yo también. Pero no me acuerdo. Te doné, te doné. Se lo pasaron tan rápido que... ¿Te han muerto todas las vidas? Te he muerto todavía, bro. Dime que también. ¡No! Muérete todas, muérete todas. Vamos, vamos. Esta carrera la gano yo. No he llegado arriba, tío. Esta carrera te la gano yo. Tranquilito que todavía queda. Ya, ya, ya. Uy, qué sueño tengo. Debería irme. ¿No te des tu sueño? Un poco. ¿Mucho? ¿Te duermes? Oh, ese gusano está ahí. Por joder, no me jodas. Dame un anillo, dame un anillo. Hijo de puta, he perdido la vida. He perdido dos vidas, de hecho. Me quedan dos vidas. Desde el principio, ¿eh, tú? Que te estoy viendo la cara en... Has palmao, has palmao. Oh, sí. Vale. Me quedan a mí dos vidas. Bueno, gente. Al fin de la carrera, ha perdido... Ha competido bien. Todo hay que decirlo. Ha competido bien, pero... Es peor. Es peor que yo, claramente. No hay más. O sea, si eres peor, no es peor. Tienes que reconocerlo, tío. El primer paso es reconocerlo. Soy mejor que tú. Que no le he dado al estar. Que estaba jugando la demo de WTF. Me sarta solo esto, ¿sabes? Que no le había dado yo al estar. Ahora sí. Voy a investigar este camino. A ver. No me convence el de... Va, por un puto escudo. Oh, esa lava no me gustaba. Bueno, señor Greenhill1. ¿Qué tal? Bueno, señor, contra... Mapa de nieve. Pero cinco horas de estar. Ya, ya. Vendetta, no hables mucho. Que en contra te dieron bien duro. Quas, quas, quas. Y me van a dar bien duro aquí. Pero mientras voy ganando, pues yo que sé. Porque he perdido dos piedras a la tonta. ¿Cómo pillabas, tío? ¿Vida? Con... Cogiéndote la tele, ¿no? Y con cien anillos, ¿era? Se acaba aquí. No. No. Ah, venga. Ahí he palpado yo también, crack. Ahí he palpado yo también. Está. Lo he cogido. Lo he cogido el puto anillo. Me he quedado una vida. Ha palpado en el mismo sitio que yo. ¿Has visto mis sentimientos como se... Morían? En plan... Ha sido jodidamente traicionado por el juego. Bueno... Bueno, última vida. Venga, visto. Muérete. Callate, co... Muérete, venga. Muérete, muérete. Uy. Uy. Oh. No te vas a callar, ¿no? No. No. Ja, ja. Tengo un puto anillo. Puto juego de mierda. Qué buenos tiempos cuando he jugado al contra. Capa. Y esto fue mi infancia. Luego los traumas y tal, ¿sabes? Puto senid de mierda. Te han hecho una película y sabes como la mierda. No la he visto. Yo tampoco. Ni quiero. Sí, yo muy probablemente también me da asalte. A ver si que me aburra mucho. Lo cual es bastante probable que pase también. La próxima juegue en R-Type. ¿Que jugamos el qué? R-Type. R-Type. No lo conozco, pero me suena un montón el nombre. Es de las naves, ¿no? No te puedo yo creer. Si le pillo el narillo. Yo sé que no me lo creo esto. Ya, ya sé que lo han diseñado, pero bueno. Un grandia o un yo que sé. Puto cusa, a ver, da mierda. ¿Cómo estás? Dame mi puto anillo. Gracias. ¿Cómo que yo estoy contra el rabón ni sin anillo? Me lo he cargado. Ah, es muy fácil el rabón ni sin anillos. Bien dicho, Garrix. Tú sí sabes. Dende un premio a ese calvo, cuas, cuas, cuas. Dende un premio a ese calvo, dice. Bien dicho, Garrix. Tú sí que sabes. Y yo muerto. Bueno, pero yo he llegado más que tú. Así que de momento voy a ganar. No. Sí. Has llegado al mismo sitio que yo, crack. Has llegado. No, pero ahora he pasado de ese sitio. O sea que he llegado más que tú. Así que tienes que superar eso. De momento. Hasta entonces. Ok, ok. Hostia, puta piranha. Vale, muy clean eso. Vale, muy clean eso. Vale, te huele el culo. Te huele el culo. Estoy detrás. Estoy en Marvel Show. Ya, máquina. Ya, ya palmarás. Marvel Show, ¿no? Claro. Buah, estás todo cerca. Y si pise. Yo me voy a parar igualmente a pillar la veda. Bueno, ya no puedo. Joder. Qué mal. Me se ha cagado que yo he llegado a Marvel Show con una vida menos. Ah, sí, el problema no es llegar. El problema es pasársela. Y seguí con dos vidas. El problema no es llegar a Marvel Show. Si fuera ese problema, va. No, no. Fuck. Están los chupes de tres pesadillas con la musiquita. Yo con el contra. Vale, tengo que hacer esto. Bien. Qué malo. What? Mis anillos. Ok. Vale, ya no. No es mal que me he parado. Eso es bullshit total. Vamos a empezar. ¿Me devuelve la? No, 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 no. Oh, esto está bien. Voy a perder mucho tiempo, pero bueno. Puta madre. El R-Type es complicado. No me toquen la polla. Sí. Es verdad que tenía. Adiós, pero ahora. Muerto, ¿no? Ah, no, no. Anillo. No sé para qué cogí eso. No sé para qué. No sé para qué. No. 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 Vale, Marvel Zone con 4 vidas ¿Has pillado vidas? Si Solo conozco a una persona que ha completado R-Type y es mi papá Yo nunca lo superé en ese juego Yo creo que no lo he jugado nunca Tengo que... Debería probar ¿Cuál? El R-Type Que están diciendo que... Que solo se pasa... O sea, solo llega a la cuarta misión, no lo sé Eeeeh... Complicar ello Marvel Zone, ¿Dónde estás? Claro Vale, yo estoy en la 1 En la 3 El R-Type yo creo que sí, pero ha pasado Uy, R-Type son 6 pantallas, pero la cuarta es brutal Me suena que sí Yo creo que no lo he jugado nunca Tendría que haberlo Aún no entiendo cómo mi papá pasó ese juego sin perder ni una sola vida Joder Si es del tipo del que yo creo que es Eso es aprendiéndoselo de memoria fijo Vale, en Marvel Zone 2 Con 4 vidas Este era el cuadro que sube para arriba, sí Me duelen los ojos ya, tío A mí también Es que estoy cansado de vivir, voy a ir a dormir, tío Buah, imagínate cómo estoy yo también Es que yo llevo todo el día con el proyecto, tú Lo he reventado Yo con la mierda esa ¿En serio, tío? Ufff Es muerte más gilipollas que voy a tener, tío Ya se la palma, ya Te acabo de ver Vayan a dormir, tíos Necesitan descansar los dos Sí, ¿eh? Necesitamos bastante Necesitamos bastante, tío Coño Hostia, qué trucazo ¿Habéis visto eso, gente? ¿Qué? No sé, no lo sé Luego la repetición Vaya trucazo, tú No sabía que eso se podía hacer No lo sé Pero me he saltado media pantalla Que te lo diga el chat O sea, no sé qué he hecho Pero me he saltado media pantalla No tengo ni idea de qué ha pasado Y no parecía glitch, ¿eh? O sea, parecía que estaba hecha Pues está... Para ser así Vale, Marvelsoon 3 Con 4 vedas Y no se, no sé Igual era mejor videojugador cuando era pequeña, también te digo. No me extrañaría. También que he jugado con mando y ahora estoy con el capaz. Tú que estás con el mando ahí, haciendo todas trampas. Esto era una trampa. Ah no, vale. Creía que era una trampa. Ah, en serio? No, no paso ni de coña. Dame el anillo, dame el anillo, dame el anillo. Buah. Gele. Gele. No. 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 ¿Sigues Marvel Zone 3? Sí. Voy a morir. Está durando un montón, ¿no? Es que es larguísima, chaval. Pero larga, larga, larga. Me da tiempo a reiniciar y a pillarte. Tú estás en Marvel Zone ya. Es muy larga. Ya, sí, ya. Si estoy en Marvel Zone 3 yo también. Desde hace un buen rato, ¿no? No me da tiempo. ¿Cómo cojones paso por ahí? Bah, qué miedo, tú. No puedo pasar de aquí. Fuck. Hay muchas trampas y voy sin anillos yo, ¿sabes? No puedo pasar, tío. Esto es imposible. Vale, creo que ya he llegado, ¿no? Tengo más miedo que vergüenza, tío. Vale, sí, este es el jefe. ¿Cómo era el jefe este? No me acuerdo. A ver. Vale, te he tirado las llamas. A ver, voy a aprender de tu partida. Así luego voy mejor. La mía. Vale, ok. Ya he aprendido. Fuck. ¿Quieres bajar? Se me ha pasado. Vamos. No. No, mi anillo. Dame mi anillo. ¿Cuántas habilidades tienes? Una. Ah, yo cuatro. ¿Cuánto le queda a esto, tío? No se ha acabado nunca. Es que me caigo. Qué puto larga es esta pantalla, tío. Muere. Muere. Ahí, tío. Era así, ¿no? Hostia. Estás a... Me queda mucho, tío. Hostia. No se, pero de... Esto es chungo. Hostias. He perdido una vida automáticamente. Porque no hay piedra aquí. Oh. Vale. Vale. Vale, voy a perder mucho tiempo. Pero da igual. Prefiero conservar las vidas. Vale. 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 Bullshit. 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 Me tengo que... Tío, me tengo que montar ahí arriba, WTF. Vale. Seguimos calmado. Toma, checkpoint Vale, estoy en el boss A ver como es Aunque lo he visto un poco contigo GG Vale, ya estoy donde tu pantalla Hostia, que no tengo anillos tu What? Por donde cojones se va tu al principio de esta? Tienes que ser lo de para abajo y salto Ah, gracias Y pegamos un sartaco para arriba No, 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 mis anillos Bien He perdido una vida, por fin He sido muy tonta He perdido dos Dios Que alguien haga clip de eso, tío O sea, vengo aquí todo super seguro Conservando vidas y pierdo dos a los gilipollas De golpe, además He venido hasta perdiendo tiempo Por conservar las vidas Ah, sí que estoy jodido Tenía mucha ventaja con eso ¿En serio? ¿En serio? No, 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 no ¡Suscríbete! 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 No sé si por arriba o por abajo A mí me queda un poco todavía Me he pasado ya el robot nido Ya, ya he visto Labyrinth Song, venga, empieza la mierda Oh, la del agua, como molaba eso El típico nivel de agua Que por algo lo odia todo el mundo Sí, en todos los juegos A mí no sé si me queda mucho o qué Y no he visto en tu pantalla el boss Así que voy de nuevas Eh, súper free Está ahí, sí, ¿no? Pues gel, he perdido la vida Desde el principio de la pantalla Me ha quedado uno Qué mal lo he hecho ahí Joder, ya anda que no es larga Ah, bueno, tengo un checkpoint relativamente cerca Vale, no se puede por aquí Vale, vale, vale Bye Bueno Corre, vale, he salido Vale, ya he muerto otra vez Le queda mucho a esto, joder Eso con una vida Vale, estoy en el boss A ver como es Pero me has que lo pillado Pues me ha matado Esto es fácil, cabrón Ya, pero no lo he pillado bien Vale, estoy muy cansado Que la polla He palmao Si no, te voy ganando Yo ya no lo doy más Te voy a ver a ti Y gg Estoy muerto, tío Lo malo Dejamos estar como de prueba Porque es que si no 2 a 0 Yo voy a seguir hasta que te supere O sea, yo no me rindo Tú verás Voy a seguir hasta que te supere Entonces o 1 a 1 O la dejamos de prueba Y seguimos 1 a 0 Si vas a parar Te voy a seguir hasta que te supere Solo por no perder Así que te propongo ese trato 1 a 0 Y ya está Y esta no vale Y para el próximo día Lo hacemos bien En plan Con los dos Habiendo jugado un poco ¿Sabes qué pasa a Tyre? Que por dentro Él sabe perfectamente Que ha palmao a las dos Así que da igual No, pero tú te has rendido O sea, yo puedo continuar Hasta que te haya supere Si no continúas Es tu culpa Yo por eso te digo Tú ya me dices Si aceptas o no Pero yo voy a seguir Hasta que te supere Y se lo va a ver en el stream Como te estoy superando Así que ya Entonces ¿Esta era de prueba? O 1 a 1 Tú verás Uy, casi me muero Eso es ya tu elección Yo no te obligo a nada Cabrón, pero a ti que Que pare ya Que estoy cansado Ahora es verdad ¿Cuánto le damos de tiempo? Nada, de tiempo a mis cojones Tiempo al que me salga a mí La polla No, no, no Te has rendido Te has rendido No, no Te has rendido Ya está clarísimo Ups Uy, es que no tengo ni prisa Me he ido media pantalla Para atrás Ya me he dado cuenta De que voy a ver Ya sabes de dónde saco la vida Hasta la hora de 40 Por ejemplo Mis cojones Me voy a tirar aquí Toda la puta noche Solo por ganar Eso sí No quiere, Tairé No quiere porque Un cagado voy a dar Pues a hacer speech chat Porque si no No voy a leer el chat En toda mi puta vida Que no quiero caer A ver Ya me hace 58 metros Hasta la hora de 40 No, no, no Yo me voy a tirar toda la noche Hasta que le gane Solo por el hecho de ganar O sea, yo le he propuesto el trato Si quiere perder Pues a cosas así Al metal sonido no ha llegado, ¿no? Pues ya está Nada más es que no tengo ni prisa Puedo hacerlo muy despacito Bueno, pero la del contra sí, ¿no? La del contra sí Esa ha sido un reventón interesante Esa ha sido obvia Bueno, esta también Pero bueno Nada, ¿qué va? Nada, ¿qué va? Yo estoy continuando O sea, te has rendido tú La carrera sigue El timer está ahí En activo Yo sigo jugando Yo qué sé Pero, venga 1-0 1-0, venga, va No, no me da el 1-1 Ni de coña el cabrón Ni hombre Pero ni de coña Pues de puta madre Porque estoy más cansado Que yo qué sé Por eso Sí, por eso Madre mía, loco A ver cuánta gente Cidia queda por aquí Porque hace que Hace que no puedo leer el chat Buah, y hay clip Vendetta Fail A ver, vamos a Vamos a ¡Gracias!